El que ríe último, ríe mejor. Pablo Chira reacciona tras exposición de Supuesta Hoja de Vida, de Albeiro Vicencio, por violencia intrafamiliar, tráfico de drogas e intento de homicidio. La madrugada de este domingo 23 de junio, el reconocido rapero y cantante chileno Pablo Acevedo, posteó mediante su cuenta de Instagram una publicación en donde se detallan múltiples delitos que habría cometido Álvaro Pinto Vicencio. En dichas imágenes subidas por Flight of Black Mesa, figuran delitos como violencia intrafamiliar contra su expareja, intento de homicidio contra una menor de 14 años y tenencia de drogas. Exactamente pasta base. Al leer el documento podemos saber, abro comillas, el día 26 de diciembre del año 2015, en circunstancias que la víctima, Geraldine Ignacia, menor de 14 años, se encontraba en el frontis de su casa comuna de Peñalolén. Momento que llegan al lugar, a bordo de un vehículo de color gris, y en compañía de otros sujetos desconocidos, los imputados Álvaro Andrés Pinto Vicencio y también Andrés Pinto Lagos, quienes reunidos con armas de fuego, tipo pistola y escopeta, y con el fin de causarle la muerte, disparan en reiteradas ocasiones hacia la víctima, quien al percatarse de la situación, cubre su cabeza con ambas manos, siendo afectada en la zona posterior del cráneo, tercio superior de su espalda y torso de la mano derecha, cayendo al suelo. Luego, los imputados se dan a la fuga en dirección desconocida. Producto de la agresión, la víctima resultó con síndrome compartimental de mano derecha, fracturas expuestas por bala, dedos, índice medio y anular, herida dedo índice con pérdida de sustancia, lesión por bala C2, TEC, abierto con fractura occipital, lesión occipital y cerebeloso por perdigones, politraumatizada por arma de fuego, TEC, heridas bala en hombro derecho, costal y regional occipital cervical, heridas múltiples por perdigones, TEC complicado o penetrante, lesiones que de no mediar socorros médicos oportunos, lo hubieran ocasionado la muerte. Relación de los hechos, víctimas, con la finalidad de dar con el paradero del agresor, llegando hasta el domicilio de este, lugar en donde se entrevistaron con Linda Paz, quien manifestó que el agresor salió en horas de la mañana, sin regresar al momento, resultando negativa su detención. A raíz de lo anterior, Sirva Aliagada resultó con lesiones leves, según datos de atención de urgencia, mientras que Cojardo Aliaga resultó con lesiones leves, según datos de atención de urgencia, testigos, Natalie Victoria Rodríguez Ganga y Miguel Ángel Seidewitz, este último testigo de las amenazas en la vía pública, casa habitación de material sólido de la familia de la víctima, situación en espera por parte de la fiscalía. Posteriormente se mostrarían los nombres de los tres detenidos, en los que figura Alveiro Vicencio, y con observaciones como, en Avenida del Parque 1295, comuna de Peñalolén, se observa una transacción de droga, se detiene esta persona la cual portaba una chauchera, el cual mantenía 62 dosis de pasta base, se ingresó al domicilio y se detiene un segundo sujeto, el cual mantenía otra chauchera, con 42 envoltorios, más de 16.000 pesos, se detiene además, a un consumidor el cual portaba dos dosis de pasta base, entre los sujetos, según el documento se incautó, 62 dosis, 11 gramos, 500 miligramos, 62 dosis, 06 gramos, 800 miligramos, 02 dosis, 32 miligramos. Relación de los hechos, doy cuenta a esa fiscalía, que hoy a las 17.22 horas, se presentó ante este cuerpo de guardia, la ciudadana Daniela Andrea Silva Aliaga, quien expuso, que, hace 6 años a la fecha, mantuvo una relación con su ex conviviente, Álvaro Andrés Pinto Vicencio, cédula de identidad, número, 17.784-153-6, de la cual, nació Amaro Daniel, dos años y ocho meses, dando fin a esta, hace 6 meses a la fecha, debido, a reiteradas agresiones, y maltratos, de lo que se vio afectada, y hoy, alrededor de las 15.0 horas, a raíz de lo anterior, este llegó hasta el domicilio, golpeando la puerta, de ingreso, y sin motivo alguno, trató de quitarle su celular, a la víctima, para luego tomar a su hijo, tratando de sacarlo del domicilio, iniciando una discusión, y un forzajeo con Silva Aliaga, tomándola de los brazos, y lanzándola contra la pared, dejándola de lesionada, instante, en que esta es, auxiliada por su prima, Natalia Victoria Rodríguez Ganga, y su hermano, Alexis Gastón Guajardo Aliaga, quienes lo retiraron del inmueble, circunstancia, en la cual Pinto Vicencio, sacó de entre sus vestimentas, un trozo de vidrio, con la cual agredió a Guajardo Aliaga, dejándolo lesionado, procediendo a amenazar a la víctima, manifestándole, textualmente, te voy a matar donde te vea, te voy a seguir al trabajo, killa conchetumare, te voy a pegar malita perra culia, te voy a ir a buscar al trabajo, para luego huir del lugar, en dirección desconocida, tras este documento exhibido en las redes, el protagonista, publicaré en su cuenta de Instagram, gracias a Dios por la oportunidad, de reinstatarme a la sociedad, ya que hice cosas atroces en la vida, y todo lo pagué con cárcel, en mi hoja de vida, tengo todo tipo de delitos, que no me enorgullecen, pero hoy, puedo usar todo lo que yo viví, para hacer el bien, y poder dar un consejo, vivido a los menores, soy la vívida del AMPA, porque nací, y me crié en el AMPA, todo lo hice, hoy lo transformé, en un mensaje, y algo positivo, recordemos que las diferencias, entre Pablo Chile, y la melodía del AMPA, nace tras unas historias, vía Instagram y Twitter, en donde Ignacio, llama patas negras a Cebedo, y al tiempo, en defensa, se mete su colega, Alveiro Vicencio, yo andaba hasta hermano mío, 17, 7, 8, 4, 3, 105, 10 hermanos, pedazos de monro hermano, para allá arriba, pedazos de alto domicilio hermano, me llero brígido de menor hermano, no es tan terrible loco hermano mío, y como te digo hermano, ese culo de Pablo es mi hermano, pero me deja loco igual hermano, que dejan de poniendo el casco por otros machucados, y al primo, no sé quién sea hermano, sin saber qué pasa, si yo según sabe que primero tiene que hablar antes de actuar hermano, pero bueno, yo no estoy allá tampoco hermano, y yo como te digo, no sé el casco a nadie, y la única vez que yo he metido la mano por los machucados, los machucados después se quisieran, me entendido, no como que si uno quisiera ser más que ella, yo no tenía que ir a nadie hermano, estoy aquí, en la América culia hace 6 años, yo he hecho mi guacijolo, cuando estuve depresado a nadie, tanto metiendo la mano por machucados, si al final los machucados nunca estuvieron para uno, con cuatro habían una foto de uno, eso pues mi gente, yo no quería subir el material y todo, pero los guanes ahí ustedes ven como son de hipócrita, como cada uno se puede salvar como se salve, no más pues ese guán del Pablo, es terriblemente maricón el hechizo culiado, tenía que haber llegado de frente y mal, pues si por algo el Juliano se hizo el loco al tiro, ese guán le metió veneno al Juliano Sosa, terrible elogio al Pablo Chili la concha de Tumare, siendo que el Juliano amigo la melodía, y de todos los cabros aquí de la infancia, si antes que él, terrible elogio, ese guán para volar, Pablo Chili, terrible metedor de pie de la basura culiado, a donde quedó resentido, a donde le hicieron cagar al primo la malaya culiado, y el cobarde culiado, cada vez que ponele cuando peleamos con un machucado, intentó acoplarse ahí, que los trata de basura, en esa guac que yo subí ahí, y por qué no llegó él a bajarlo en la película, porque es cobarde la malaya culiado, y ahora vieron que pelearon con ese hijo traficante, y la concha de Tumare de Little New York, ese muerde culiado todo pagado, y se acoplaron al tiro, pero más encima los giles andan con extranjeros, y con pura guay, malaya concha de Tumare, y me los pago por el pico, oye que el sol, ahí ustedes mismos escucharon al Juliano, el loco, tenía que haber llegado para acá el Pablito, pero como no tiene ficha, como es cobarde, no lo hizo, y quedó resentido, y quedó cualquier tiempo ahí, resentido, esperando su momento culiado, a que se, como se dice, haciendo leña del árbol caído, el machucado vio que se acoplaron para allá, con el ir de New York, y se tiró volando, y se sacó la máscara, más encima a mí, vos no me nombrís, sapo concha de Tumare, el Pablo Chile, yo soy vio, malaya y la concha de Tumare, y si querís, te la peleo al tiro, a estadio lleno, sapo concha de Tumare, los dos a puros combos, cobrar de culeado, sin pistola, sin la mangana de giles, darle corte vio, sapo concha de Tumare, si vos decís que soy vio, muerle culeado, démosle corte vio, y lo rentamos a puros combos, hijo, la maraca y la concha de Tumare, y matamos la seca, mata a ser humano, y la concha de Tumare, pero no le den mal la baldosa, a los extranjeros, no han visto la tele, malaya concha de Tumare, la pulenta cabro, no sé cómo los fans, de esos guones, están ahí con ellos, guano, son giles, o no saben la mano, cómo hay andar matando gente, chichetumare, dándole la oportunidad a los extranjeros, esos son los artistas, que ustedes quieren, pues yo ahora saqué, así hace guano, anda con la mea pera, diciendo que le van a matar, y guano, tan importante, te creí, sapo concha de Tumare, seguro yo a detonar, voy a arreglar mi libertad, voy a ir a hacerte alguna guada, chichetumare, si yo sé hasta donde viví, ahí en las toxtecas, hay un puente, pero no teñe ahí, no me va a rebajar, mató nivel, si los pillamos, los pillamos por ahí, nos pescamos puros combos, pero más allá de eso, ya no teñe ahí con vos, te paso por los cocos, si vos te saís al tarro, y por eso habláis así como maldito, pero por esa pura guada, si vos sois basura, si allá de Peña te miraron, por patas negras, a vos, alveiro Vicencio, a vos te está hablando, si los otros dos guones, que tenis de títer, haciendo música, que al escribir las canciones, esos guones son malaya, esos guones son títeres de vos, los tenis ahí cuenteados, y tenis a los cobros chicos cuenteados, creís que a los cobros chicos, les estoy dando un buen ejemplo, si es culiao, estás diciendo que los cobros chicos, vayan a hacer por tan así, puros guadacíos, las canciones culiadas de ustedes, los guones viva, la gente viva de verdad, no estén ahí con ustedes, se los pasan por los cocos, los miran como basura, todos mis amigos choros, chorizos viva de verdad, los miran como basura, yo por lo menos, ya no canto gilada, ya no me conté con guada, y se ha hablado de guada, de kilo y guada, porque si, yo he vendido kilo marihuana antes, pero de pura marihuana, nunca he tocado pasto, nunca he tocado ni una otra gilada, yo también tengo esa mentalidad, de que la droga culiada mata a la gente, y cuando yo andaba haciendo guada, he vendido pura marihuana, pura marihuana, y ya no, porque yo canto, soy millonario con la música, zapa con chetumare, se pasa por los cocos, y que tanto hijo de la maraca, hijo de la maraca, esa guada me tiene con rabia, chetumare que andaba hablando, hijo de la maraca, hijo de la maraca, mi mamá, mi mamá, santi... zapa con chetumare, ando te pillé, ando te pillé a la gente cagar, hijo de la puta, la culenta. Mas lo que decir, que para la familia guay, andai tratando, hijo de la maraca, hasta que te quede la boca, andan diciendo que le puse el pie, el Juliano culiao, el Juliano, el Juliano no quiso sacar el video culiao con ustedes, porque él no quiso, yo no tengo que andar haciendo de la mierda a nadie, a nadie, a nadie culiao, no estoy ni ahí, me los pago, eso por los cocos, con, están mal cabeseados, pero aquí no me roban la calma, con, no me roban la calma. Hicieron famosas puras polémicas culiadas, peleando con todos, sí, tirándole la pela a la gente, tirándole la pela a todos, por el agua y los colombianos, pero y tú, ¿crees que esto es real? ¿o que el documento es falso?